La intención de esta meditación nocturna es de crear un sentimiento desde la abundancia y generar múltiples fuentes de ingresos. Lo más importante es que te conectes con tu corazón, que tengas una coherencia cardíaca entre lo que piensas y lo que sientes. Y desde ahí, conéctate con el estado del deseo cumplido. Y esta es la afirmación poderosa que vas a usar. Soy un imán de abundancia y creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente, en cantidades crecientes, desde múltiples fuentes y de forma continua. Y en el mejor interés para todos. Y es mío para quedármelo y así poder compartir mi abundancia con lo demás. Y vivo esto desde mi corazón, desde el amor y la gratitud. Si quieres pausa el video aquí, alístate y cuando estás ya en la cama, echado y relajado, continúa con la grabación. Ahora, sigue mi voz y sigue la música de fondo y relájate. Desconéctate de tus sentidos. Empieza a respirar tranquila y profundamente. Trata de mantener una inhalación y una exhalación por cada cinco segundos. Pero desconectate. Relaja todos tus músculos, tu cuello, tu espalda, tus brazos, tus piernas, tu torso. Y respira. Empieza. Empieza. Siente. Siente. Que estás en un estado inmenso. de prosperidad y abundancia y que no te falta nada y que eres feliz y que tienes mucha gratitud de sentirte tan afortunado o afortunada conéctate con estas palabras desde el amor implántalas en tu subconsciente soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés es para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades que grandes cantidades de dinero que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés es para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés es para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés es para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés es para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés es para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo y afirmo que grandes cantidades de dinero que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí y rápidamente y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y en mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés es para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés es para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí en cantidades crecientes en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés es para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés es para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo y afirmo y afirmo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés es para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y en mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo y afirmo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés es para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés es para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud y la gratitud soy un imán de abundancia creo y afirmo que grandes cantidades de dinero vienen a mí fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y es mío para usar y desde ahí poder compartir mi abundancia con lo demás vivo esto desde mi corazón desde el amor y la gratitud quiero que sientas que eres un imán de abundancia que crees y afirmas que grandes cantidades de dinero vendrán hacia ti fácil y rápidamente en cantidades crecientes desde múltiples fuentes y de forma continua en el mejor interés para todos y que es tuyo para quedártelo y así poder compartir esa abundancia con los demás y que vives todo esto desde tu corazón desde el amor y la gratitud siéntelo vívelo si practicas esta meditación con esta afirmación poderosa diariamente verás todo esto reflejado en tu realidad sal y conquista empodérate vive desde el amor y la gratitud nos veremos en otra meditación en el holograma cuántico y la gratitud